...con el da, loco por llorar Y de vuelta que me pende solo dos metros cuadrados ¿Qué será la que conchó de aquel corchón tan marrándano? No llegamos tú y yo, te va a los colores, reivindicó Nos bastaba donde cantaré, y a la gracia de sí Durante horas, horas, colgados como los computadores ¡Hora, horas, ventancha, carbón y el ar, loco por llorar! ¡Hora, horas, ventancha, carbón y el ar, loco por llorar! ¡Hora, horas, ventancha, carbón y el ar, loco por llorar! ¡Hora, horas, ventancha, carbón y el ar, loco por llorar! ¡Hora, horas, ventancha, carbón y el ar, loco por llorar! ¡Hora, horas, ventancha, carbón y el ar, loco por llorar! ¡Hora, horas, ventancha, carbón y el ar, loco por llorar! ¡Hora, horas, ventancha, carbón y el ar, loco por llorar! ¡Hora, horas, ventancha, carbón y el ar, loco por llorar! ¡Hora, horas, ventancha, carbón y el ar, loco por llorar!